Bueno, pues estoy recolectando la cosecha de pimientos picantes. Ahora les clavo una aguja y luego los cuelgo para que se sequen. ¿Veis? Y estos ya están ya pues secándose. Es que soy tonto el picante, me encanta el picante. Bueno, pues antes de darle paso al vídeo, si me deja este, antes de darle paso al vídeo, vamos a presentar a los nuevos amiguitos, ¿vale? Soy consciente de que muchos de vosotros, hace mucho tiempo que me mandó ya la foto de vuestros perros y aún no han salido. Tranquilos, porque saldrán. Aún falta por presentar a perros como Chloe, Maggie, Trébol, ¿vale? Pero eso saldrá un poco más adelante, ¿vale? Ya está el vídeo programado, ya está el vídeo subido, ¿vale? Y es cuestión de tiempo, ¿vale? Así que nada, estos son los nuevos amigos. Tuli solo tiene un mes, por lo tanto es la podenca más joven del canal. Vico llegó a casa en el mes de diciembre y su dueña está encantado con él. Esta perrita me encanta, Livia, tiene una combinación de colores espectacular. Y aquí os presentamos a Silver, este perro es un podenco malagueño y precioso. Kenia fue abandonada junto a su madre y a sus seis hermanos, hoy en día están todos muy bien. Y aquí os presentamos a Canela, aunque en casa la llaman Cane. Os presentamos a Steffi, esta foto me hace mucha gracia porque salió su amiguito de fondo en plan, holi. Se me olvidó preguntar el nombre de esta perrita, pero os puedo decir que proviene de Granada y que hoy en día vive en Suiza. Y por último os presentamos a Zion, un podenco de cuatro meses que es un terremoto. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Mira, ¿ustedes creen que esto es normal? Pues como te llego a una mierda te voy a lavar, ahora cuando llegue te voy a duchar, vamos. Venga, vamos. Bueno, pues hoy vamos a subir a la Fuente de la Cebuche. Este es el recorrido y si tenemos suerte y la fuente lleva agua, vamos a intentar grabar a la salamandra. La Fuente de la Cebuche es un icono de mi pueblo. Es, digamos, la ruta básica que debe hacer cualquier senderista que suba a esta montaña. La Fuente se encuentra a una altura media de esta montaña y ocasionalmente se seca. Espero que no esté ahora mismo seco. Estamos a principio de agosto. Hoy ha refrescado bastante, está el cielo nublado y hace 25 grados. Así que la ruta puede ser bastante agradable. Obviamente vamos con Rumi con Conga, que hace ya bastante tiempo que no hacemos una ruta en condiciones. Siempre hacemos la misma ruta. De hecho ya sabéis que Conga es un poco más perezosa y miradla. Va a buen ritmo, va adelante y detrás su hermana Rumba. Ya estamos bastante más arriba de cuando empezamos el vídeo. Y ahora bien, ahora podemos tirar o por aquí o por allá. Nosotros vamos para allá. A partir de este punto hacia arriba ya cada vez te encuentras a menos senderista. Porque ya cada vez estamos más arriba. Claro, esta ruta, si tiras por allí, es una ruta muy tranquilita, muy llanita, muy agradable. Y por aquí arriba se va complicando un poquito más la cosa. No es una ruta nada difícil. Lo que pasa es que el camino forestal cada vez se va poniendo más empinante. Entonces claro, para la gente que viene a pasear, pues no les mola y se suelen quedar por ahí abajo. Pero el senderista de verdad, esto se lo bebe. Esto es un paseo con un senderista de verdad, vamos. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Por ahí va un senderista, porque esto es un caminito llanito. Y aquí empezamos una subida más pronunciada. En el vídeo no se nota mucho, pero la verdad es que sí que es bastante pronunciada. Bueno, llevamos unos 4 kilómetros. Espérate, toma. Llevamos unos 4 kilómetros y medio y hacemos una parada técnica para que estas criaturas beban un poquito de agua. Para que aguanten bien la ruta. ¿Verdad, Ronri? ¡Uy, qué fresquita! El agua la meto en la nevera, para que no se me caliente mucho y todavía pues conserva su frescura. En las rutas yo dejo que mis perras me marquen el ritmo. Ellas van tranquilamente, pues yo me adapto a su ritmo. ¿Qué se paran? ¿Por qué quieren holisquear? Pues yo me paro. ¿Qué van delante y van tirando de mí? Pues me adapto. Pero lo que nunca hago es tirar de mis perros. O sea, que mis perros vayan detrás de mí y yo tirando de ellas. Porque así lo que estás haciendo es forzando tu perro. Y con las altas temperaturas pues te estás jugando pues que le dé un chungo y te encuentras en mitad de la naturaleza. ¿Y ahora qué haces? ¿Sabes? Así que seguramente ahora me dirá algún adiestrador, algo así como... Es que así no estás paseando tú tus perros. Tus perros te pasean a ti. Pues en cierto modo es verdad. Mis perros me pasean a mí, yo no paseo a mis perros. Esta es mi curva favorita. Mira que he visto. Como he dicho antes, esto está a media altura de la montaña. Ahora si sigues por allí, vas llaneando un poco hasta que llegue un punto que sigue subiendo hasta el punto más alto de la montaña. Y ahora si tiras por aquí, llegas a la fuente de la cebuche, que es donde vamos. Este caminillo me encanta. Hacía mucho tiempo que no venimos. Pues el tema entre el COVID y entre las altas temperaturas llevamos meses. Y la verdad es que la sensación es súper agradable. Lo echábamos de menos. Bueno, lo malo es que ahora nos engancha, ¿sabes? Y a lo mejor mañana hace otra vez un calor que flipa. Hoy estamos teniendo esta suerte. Que está el cielo entero nublado y hace un fresquito súper bueno, súper agradable. Pues venga, os enseño la fuente que creo que lleva agua. Por lo menos lo estoy escuchando. Bueno, pues ya hemos llegado a la fuente de la cebuche. Agua fresca de manantial de la Sierra de Mijas. ¡Ay, qué fresquita, conqui! Bueno, pues la fuente se construyó en 1945, justamente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Y está en un sitio, como ya he dicho, por tercera vez a una distancia media de la montaña. Y aquí vienen a beber muchos animales, que es lo que os voy a enseñar ahora. Allá abajo, como veis, hay una pocita que se va llenando con esta agua. Boza por ahí el pesebre, baja el agua hasta allá abajo y se va llenando aquella pocita. Y aquí viene mucha gente a grabar animales. Se ponen por ahí con sus trípodes, con sus cámaras de fotos y con el camuflaje y tal. Y aquí se ven cabras montesas, se ven jabalís, se ven jinetas, se ven zorros. En fin, en definitiva, muchos animales vienen a beber aquí. Antiguamente, pues se utilizaba, de hecho creo que se construyó para eso, para que bebiera el ganado. Los pastores paraban aquí y sus animales vivían aquí. Aunque también se ha utilizado para lavar la ropa. De hecho, cuando venía la gente a lavar aquí la ropa, pues se encontraban con otras personas que venían a lavar la ropa. Entonces era como un punto social, aquí en mitad de la montaña. De hecho, todavía guarda pues la pila donde se frotaba la ropa, como antiguamente se hacía, con el jabón. Frota que te frota, frota que te frota. Aparte de eso, actualmente pues forma parte del hábitat de pequeños anfibios e invertebrados. De hecho, a principios de la ruta os he enseñado la salamandra, que la podemos encontrar por aquí, ¿vale? Ahora mismo no la veo, pero podemos encontrarla por aquí. Esta es una fuente que está ahora mismo muy protegida. Precisamente por eso es muy importante que se mantenga esta fuente, porque es muy importante, pues lo que he dicho antes, para que coman los animales, para que beban los animales de por aquí. Ya actualmente no se utiliza como fuente de ganado, ni se lava en esa fuente. Eso era antiguamente, cuando se construyó en el 45. Pero ahora mismo la conservan y la miman mucho, pues para que beban otros animales y para eso, para conservar a los anfibios, que están algunos en peligro de extinción. Por muchas ganas que te entres de meter a tu perro ahí, para que se refresque, o incluso meterte tú para darte un chapuzón, pues no se puede. ¿Por qué? Pues porque ahí dentro, dentro de la fuente, como he dicho antes, pues puede ver anfibios, puede estar la salamandra y si ahora meto mi perro, mi perro pisa la salamandra y se la carga, pues una putada. Porque como he dicho, está en peligro de extinción y es muy importante conservarlo. Vamos a bajar y vamos a enseñaros la poza, a ver si allí se puede ver alguna salamandra. ¿Veis? El agua boza por aquí, va resbalándose en forma de cascada, se mete por el agujerito este y subterráneamente va para abajo. Miren, estas dos que parecen cabras. Vení para arriba que me vais a tirar. Y aquí tenemos la charca. Actualmente está un poco sucia, pues porque es verano. Y claro, como el caudal de agua es muy pequeñito, pues no le da tiempo a limpiar. No le da tiempo a limpiar el agua. Aquí he visto yo animales bebiendo. Ahí abajo hay un camino. Por aquí vengo yo mucho con la bici. Y he visto varias veces aquí animales bebiendo, sobre todo cabras. Así que nada, ahora bajamos por este caminito, por este sendero y ya pues nos vamos por ahí para el fondo, ya en busca del coche. Hemos tardado en llegar a la fuente una hora. Exactamente una hora. Eso contando con las paradas, para que beban, para que colisqueen. Normalmente se sube más rápido, ¿vale? En kilómetros no puedo decirlo porque, esto no me fío, porque pone que son 17 kilómetros y no son 17 kilómetros, creo que son 6. No sé por qué me marca 17 kilómetros, se habrán nortado la tecnología. Y nada, ahora falta pues la bajada hasta el coche y poco más. Así que nada, ya conocéis algo más de las rutas que hacemos con Rumi y con Conga. Ya os digo que estas son rutas que hacemos normalmente cuando viene el invierno, todos los fines de semana. Cuando tenemos tiempo, pues nos vamos de ruta. Y nada, ya conocéis algo más de mi zona y de nosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo!